Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeado Fue, sal, regida Coma marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, ven en el antro, me sigue bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto, mi cuarto y mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow Tamas a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, ven en el antro Me sigue bailando Quiere que lo ponga en mi cuento de lindos En la mañana, como En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Estamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro bien loco Baby, en el antro bien loco Baby, en el antro bien loco Quiere que lo ponga en el cuarto bien loco En el antro bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Tamas a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropelo Atropelo Fueza Regida Come a Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Suscríbete al canal! Y me pongo bien loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!